Música Debo rastrar el sol, como pactar con Dios Solo pides mi amor, lo que conforme somos de discernir Mejor ser demasiado para ti, pero no para mi Y si estás en relajado, sabiendo que hoy me voy a pasar por ti Pero no por mi, pero no por mi, pero no por mi Música Debo rastrar el sol, como pactar con Dios Y si te pondré en barra y la luz, serpides mi amor, lo que conforme somos de discernir Y eso estoy preciado para ti, pero no para mi Y si estás en relajado, sabiendo que hoy me voy a pasar por ti Pero no por mi, pero no por mi, pero no por mi Música 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 Música